. . . . Hola y goody goody goods, soy gente, como están? Espero estén bastante bien, pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Se supone que en esos momentos debería de estar haciendo tarea, pero pues, ajá, estoy aquí con ustedes. ¿Qué? ¿Cómo que ya reprobé? Avísenme Y bueno, como ya reprobé, vamos a celebrar un poco que YouTube nos quitó mil suscriptores por sus huevos Estúpidas limpiezas de cuentas que ya no son activas, carajo No, oye, en serio, el día de hoy estamos reunidos, hermanos, para ver un top 7 de cosas que quizás no sabías de Halo 1 Combat Evolved, como le quieras decir, puta madre Sin duda, Halo es un juego, pues, bastante famoso Y al parecer también es un juego en el cual puedes mostrarle amor a tu novia de diversas formas Y esto porque hay diferentes easter eggs a lo largo de esta saga en la cual muchos de los programadores o gente que trabajó en el juego Pues involucró su vida sentimental y decidió darle un pequeño detallito a su amada Y tú ni una pinche cartita de amor le puedes escribir, culero Pero bueno, no les vengo a dar clases de... de... de ligue El que sí se las puede dar son estos dos compas Ya que uno hizo un easter egg Bastante, pues, un poquito laborioso, vaya Pero lo que tienes que hacer, digamos que no es como que muy correcto ¿Esto por qué? Bueno, porque tienes que traicionar a los marines Y tienes que pelear contra todos ellos a pesar de que sean bien pinches invencibles Una vez que hayas hecho esto, simplemente tienes que dirigirte a este lugar Una vez llegando a este sitio, simplemente tienes que voltear hacia el techo Y verás ahí el easter egg de Mech Este ya muchos lo conocerán Y pues, ay, qué romántico poner ahí entre manchas de sangre ahí Ay, es lo más romántico, güey De seguro se mojó, le dijo papi hazme tuya y demás Ah, sí, se me olvidaba Solamente les voy a mencionar de qué tratan estas cosas Si alguno de estos te llama la atención y lo quieres encontrar tú mismo Te voy a dejar un link aquí abajo en la descripción Donde hay un video bastante bien explicado Pues, para que los encuentres, ¿no? Es decir, el cazador del tesoro, Indiana Jones, te la pela Bueno, pues, con ese video, pues, los vas a poder encontrar Parando con el spam y siguiendo con el video Seguimos con otro romántico Así es, este es... Cuenta la historia de un freelancer Para los de Conalep Ay, ya no voy a decir Conalep Porque se ponen de marica Ay, no sabes ni qué es Conalep, hijo de puta Si sé culero Bueno, anyway, para los que no sepan Un freelancer es una persona que trabaja por proyecto Es decir, solo lo contratan para hacer una sola cosa Después de ahí le pagan Y es libre como la vagina de tu hermana Ajá, ya sabes Bueno, pues, resulta que este muchacho Quiso dejar una huella ahí en el juego Y, pues, también un detalle romántico para su novia Ya que el muy canijo Como el cramia bonita, para no decir la grosería ¡Cabrón! Pues, decidió hacer una parte en un mapa En donde todo, pues, básicamente Cambiaran las texturas del mapa Y se pusiera la jeta de su novia por todos lados Porque, ajá Romantic styling de Worldman, nigga Y es que en Halo 1 También en los teclados De las computadorcitas Última generación Super kawaii Podemos encontrar Algunos emojis Que, pues, se siguen usando algunos Algunos ya no se usan Pero, pues, ajá El chiste es que ahí están los emojis Y si estás esperando el 2.uv No, ese no está aquí Podemos ver una carita Así como que con los ojitos así Feliz Luego una como que así de ¡Oh, qué pedo! Y luego una así como de ¡Oh, me da pena! Y al parecer en la esquina También hay una troll face No estoy seguro Pero bueno, es lo que hay Y esto de los emojis Me hace recordar otra cosa ¿Recuerdan aquel muro Que les comenté en un video pasado Sobre un gato Que estaban buscando Y después lo encontraron? Bueno, pues la cosa No acaba ahí Si no has visto el video Pues te voy a dejar aquí Una etiquetita Para que vayas Y lo veas, por favor Y te amaré mucho Le dejas tu like ¿Cuál es pan, papu? El chiste es que Vas a poder encontrar Más letreros Uno tiene una carita de troll Ahí en la esquina Otro es un cartel De un pato Que también lo están buscando A parecer es el pato Que pone huevos de oro Porque pues tiene un huevo de oro Ahí abajo Y pues podemos ver Que en el cartel De el gato Bueno, pues esta vez Ponen imágenes ahí De un tlacuache A huevo Lo estaban buscando Pero pues ya después Se dieron cuenta De que lo lanzaron Allá en Oaxaca Y pues ya Lo encontraron a huevo Digo No es un gato Ya no maulla Pero pues Tiene pelos, güey Y ya que andamos Por el rumbo De los animales Les presento Este easter egg Que es bastante difícil de ver Ya que pues Digamos que Halo 1 No tiene la mejor resolución Del mundo, ¿verdad? Bueno, el chiste es que En las balas de la escopeta Podemos ver grabada La cara de un hipopótamo No, no, no sé por qué Pero pues ahí está Es aquí cuando te preguntas ¿Qué chingados estás haciendo Con tu vida? Y por qué no te la pasas Viendo cada puta bala De Halo A ver pues Que otros animales hay, ¿no? Quizás está ahí tu tía Ah, no, ah, no Perdón, perdón No, no es cierto Y bueno, siguiendo con este top Tenemos nada más y nada menos Que una frase bastante linda Que nos pusieron los desarrolladores Esto lo podemos encontrar En las cápsulas Bumblebee El cual dice Pon tu cabeza entre tus rodillas Y besa tu trasero ¿Cuánto amor? Estos güeyes derrochan amor Mientras que un cabrón Pone la jeta de su novia En todo un mapa Pues a ti te dicen Que beses tu trasero Puta madre No cabe duda Que las clases de ligue No están en el libro De Whatever Tomorrow Sino en Halo Y ya por último Que andamos cachondones Vamos con este último easter egg En donde podemos ver Al sargento Johnson Y pues a un elite Ahí muy kawaii Haciendo las paces Esto se puede ver Al final legendario De Halo Combat Evolved Y pues bueno Básicamente lo que hacen Es eso Conversar Luego hacen las paces Y se dan un abrazo Lo malo es que El negrito Le toca una nalga Si es que tienen nalgas Bueno si tienen más nalgas Que yo Pero ajá Le toca su bimbollo alienígena Al pobre elite Y se queda así como de What the fuck Digo yo me quedaría igual Sabes Pero bueno Open mind Ya tú sabes Cada quien hace de su culo Un papalote Y pues nada Hasta aquí hemos llegado al final Déjame en los comentarios Cuál fue el que más te gustó También si te sabes algún otro Puedes dejármelo aquí abajo En los comentarios Siéntete libre de hacerlo No olvides seguirme En mis redes sociales Que ahí pongo muchas pendejadas Que puedes leer Cuando estés en el baño cagando Todos los links Están en la descripción Tampoco olvides Suscribirte Para salvar a una cabrita kawaii Y dejar tu like Compartirlo con tus amigos Que ya sabes Que eso me ayuda muchísimo Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Mosks Y aquí Me despido Himan Dilo tuyo papu Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mamos Pinche ahorita Te sigo en el facebook We El twitter we Te mamaste we Julián Este we se mamó we Pinche suscribir we La verga Fierro perro Pfft Más ¡No!